Muy buenas aquí gamers a los bandos, estamos en un tutorial, bien, ¿qué es Dota? Pues bien, Dota es un MOBA Multiplayer Online Battle Arenas desarrollado por Valve Steam, que tiene este mapa. En la esquina inferior izquierda los Radian, en la esquina superior derecha los Dyer. Cinco personajes en cada esquina, que tienen como objetivo destruir el Anze o Ancestro. Para ello, cada jugador deberá equiparse una serie de objetos, conseguidos a base de ganar oro. Se gana oro tanto matando, como farmeando creeps, como ir haciendo objetivos como torres. Pasemos a los héroes, cada jugador elige entre una serie de héroes, 110 en total, todos desbloqueados, cada uno con una serie de habilidades, desde 4 hasta 12. Y con una serie de objetos dependiendo del tipo de partida y los enemigos, o dependiendo del tipo de héroe, tanto sean de fuerza, de agilidad o de inteligencia. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Adiós!